Hola, muy buenas noches y bienvenidos como siempre a las buenas noticias del entretenimiento. Anteriormente los hombres eran los que menos se preocupaban por el cuidado de la piel. Aunque las mujeres siguen siendo líderes en este tema, los caballeros también sacan tiempo para consentirse y visitar la estética. Una piel limpia indica higiene y cuidado personal. Hoy nadie relaciona la belleza con una piel llena de impurezas y puntos negros. Conozcamos de la voz del experto Mónica Cirilo los mejores consejos para lucir bien. Encontramos paso a paso haciendo una higiene facial, como es la efoliación celular para renovar células. Aplicamos una papaina para delatar los poros, hacemos extracción, vaporizamos y ionizamos colágeno, elastina, vitamina E para regenerar células muertas. Para ayudar a hacer un efecto tensor regenerador celular. Que ha demostrado que los hombres también tienen tiempo para su cuidado personal. Y llegó una de las épocas más importantes del año, como lo es la Navidad, tiempo de unión y de entrega, en donde la mayoría de las familias se dan la tarea de decorar su hogar. Desde hoy, primero de diciembre, las noticias encienden las luces para recibir la Navidad. Llegó diciembre y con ello la Navidad, momento para decorar nuestro hogar y lugar de trabajo. Papá Noel, lazos, luces, campanas y por supuesto el famoso árbol navideño, protagonizan el encanto de los colores de esta época. Se ha usado una técnica muy natural, he trabajado como ejemplo ahí, las cajas de cartones, se envuelven en estilos regalos. Definitivamente la Navidad llega con todo para culminar este 2011. El Santo Hogar, Navidad, Navidad. Y una grata sorpresa se llevó la alcaldesa electa del distrito, Elsa Noguera, durante su visita por nuestra casa periodística, cuando recibió por parte del artesano César Guzmán, observen que. El decorador barranquillero César Guzmán, especialista en diseño de interiores y artes plásticas, sorprendió a la doctora Elsa Noguera con una hermosa Barbie barranquillera, inspirado en la primera mujer alcaldesa de nuestra ciudad. La muñeca está inspirada en la bandera de Barranquilla, es una bandera trenzada, la llamamos el ímbolo de carnaval y es algo nuevo ya. La alcaldesa electa quedó encantada con este hermoso detalle. En Barranquilla tenemos mucho, mucho, mucha creatividad que explotar, tiene que trabajar de la mano con nosotros para llevarle todas estas bellezas al mundo. Qué bueno, gracias a Karina Vergara por toda la información del entretenimiento y continuamos con más noticias. La Fundación Minuto de Dios realizó la entrega de viviendas en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Las unidades familiares están destinadas a familias de escasos recursos. Fueron entregaras cerca de 30 viviendas en el área metropolitana de Barranquilla. El padre Diego Jaramillo y la Fundación Minuto de Dios, en su misión de dar ayuda a los más necesitados, llegó al sector donde cumplió el sueño de varias familias de tener casa propia. En ese sentido nos tenemos que preocupar no solo de la vivienda, sino también de la educación. Estamos educando actualmente casi 100.000 muchachos. Los beneficiados de este gran regalo, una casa, agradecieron a la Fundación por su labor. Y hoy le damos gracias a Dios porque nos ha hecho nuestro sueño en realidad. A la emisora Minuto de Dios, al padre Diego Jaramillo, al padre Alberto Linero, a la comunidad internacional, especialmente en Atlanta. Ornella Nieto en las noticias. Bien, y veamos a continuación algunos hechos de interés en el Caribe colombiano. Esto es Resumen Regional, aquí en las noticias. Bolívar. Cerca de 500 familias de los sectores del Bolsillo, La Victoria, La Ceiba, el campo de Lomitarena, corregimiento de Santa Catalina en Bolívar, están inundados por el desbordamiento de la Ciénaga del Totumo, tras las fuertes lluvias que azotan a la región Caribe. Igual situación, padecen familias de Pueblo Nuevo y Galera Zamba. Córdoba, para el próximo martes, programada por parte de transportadores de buses y taxis de la ciudad de Montería, una paralización del servicio, se levantan las restricciones a los motociclistas durante el mes de diciembre, acuerdo firmado el pasado mes de abril. Karine Marcos, hasta aquí las noticias, pero recuerden que las citas, como siempre, mañana puntuales. De 6 y 37 de la noche. Ojalá y se nos repita el día de hoy, espectacular, la barranquilla que queremos ver en diciembre. Con el sol siempre, buen sol y buena brisa. Esperemos que sí. Feliz noche para todos, que descanse. ¡Suscríbete al canal!